La Municipalidad de San Vicente informa que puede adquirir su permiso de circulación año 2023, desde el lunes 13 de marzo al 1 de abril, en los módulos de pago a un costado de la Plaza de Armas en calle Tahuatahua, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado de 9 a 18 horas. Además, puede adquirirlo de forma online en www.municipalidadsanvicente.cl Más información en nuestras redes sociales y página web. San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.